En un nuevo espacio y con una mecánica diferente, ahora con previa cita para visitarla, la Galería Ruiz Rojo regresa albergando Renovación, una colectiva en la que participan cinco artistas, entre ellos Enrique Ruiz Rojo, quien exhibe dos pinturas y cinco esculturas. La escultura es nueva, porque está recién hecha prácticamente, son quimeras las figuras, como puedes ver son diferentes todas, ahorita el proyecto es de por lo pronto cinco diferentes modelos. La pintora Guadalupe Figueroa participa con seis piezas de pequeño formato en acuarela, en las que muestra sirenas en colores brillantes y en escenas y actividades en las que no es común verlas. Cuando menos pensé me encontré haciendo sirenas y ya me gustó y empecé que sirena ciclista, sirena en un caballo, en un columpio, de diferentes y obviamente como tú puedes observar, la parte trasera, la cola de la sirena, pues es todo menos la cola, perdón, la cola tradicional de las sirenas. Por otra parte, Marisa Ramírez realizó una serie inspirada en la tauromaquia, dos óleos y un acrílico, los cuales señala, reflejan mucho movimiento. Yo desde niña me gustó mucho la tauromaquia, porque mi abuelo era el doctor Jesús Ramírez Motabelasco, y desde niña crecí en la fiesta brava, de ahí ese gusto, por la fiesta brava y por llevarlo a pintar. La Galería Ruiz Rojo está ubicada en López Cotilla 2061, Interior 1, frente al Centro Magno. Puede hacer previa cita para visitarla en el 3120-1021. Con información de Ana Espinosa, Adrián Peña, Elementos.